Vamos a empezar entonces este seminario sobre Big Tech y Latinoamérica con las palabras de nuestro rector, Harold Beller. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos para la Universidad Olfo Ibañez. Es realmente un honor acoger a un seminario tan importante para la región en un ámbito que es extraordinariamente importante para la región. Si uno piensa en la revolución tecnológica como aproximación general, lo que uno observa, no es cierto, es una transformación política, económica, cultural y social significativa en distintos ámbitos de la vida en común. Y por supuesto uno de los ámbitos importantes es la competencia. Y si uno se imagina la revolución tecnológica de distintas perspectivas, hay una dimensión que es la fragmentación de la producción en distintos lugares del mundo que probablemente es pro competencia. Si uno, la integración vertical a la que estábamos tan acostumbrados parece que se ha ido diluyendo y ha ocurrido una fragmentación en la producción y hoy día, digamos, a través de los algoritmos se puede lograr que se produzca en distintos lugares del mundo y hay una competencia feroz por participar en ese proceso, digamos. Pero también hay otras dimensiones. Una de las dimensiones es algo con lo que los abogados, los economistas estamos familiarizados, que es la concentración de los mercados. La tecnología, ¿no es cierto?, produce economías de ámbito, economías de escala y produce concentración y probablemente ese problema lo tratamos con las herramientas habituales. Pero hay otros desarrollos asociados a este cambio tecnológico y uno de ellos es este surgimiento de lo que podemos llamar las Big Tech, ¿no es cierto?, o estas plataformas que son, por así decirlo, empresas de dos caras. Y ese fenómeno es un fenómeno que de alguna manera está recién comenzando a llegar a Latinoamérica, que está recién comenzando a emerger y de alguna forma nos permite entonces entenderlo mejor a propósito de los desarrollos en otros lugares y preparar nuestra institucionalidad pro competencia en esa dirección. Y precisamente de eso me atrevería yo a decir, se trata este estudio profundo que han hecho Andrés Fuchs y Nader y que de alguna forma, ¿no es cierto?, aborda estos temas y nos plantea los desafíos que esto puede significar para Latinoamérica y cuáles serían las aproximaciones que las autoridades antimonopolios de alguna manera tienen que abordar. Y por supuesto, porque esto es algo que abarca toda Latinoamérica, el Centro de Competencias ha decidido invitar y ellos han aceptado gustosamente participar a distinguidos profesionales y distinguidas abogadas de la región y de alguna manera, ¿no es cierto?, enriquecer el debate y la discusión. Así que estamos muy agradecidos de los autores y muy agradecidos a los comentaristas. Muchas gracias por acompañarnos y espero que sea una jornada muy valiosa para todas y todos. Muchas gracias, Rector. Yo también quiero decir un par de palabras y después, bueno, las reglas de este Zoom para tratar de hacerlo lo más eficiente y eficaz posible. Bueno, el Centro de Competencia es un centro de estudio y difusión del derecho y la economía de competencia que fue creado a fines del 2019. Su principal canal de comunicación es la página web y el newsletter semanal. Yo lo invito a todos los que estén interesados en que la revisen. Y tenemos una intención, y creo que lo estamos haciendo, y un paso es este, es producir una mayor comunicación, puente, integración en Latinoamérica. Creemos que hay muchos temas que son comunes, creemos que hay mercados que son muy parecidos en la forma en que operan y también estamos seguros de que la cultura jurídica permite crear un diálogo muy fluido. En relación con este proyecto, también quiero decir unas palabras. Bueno, claramente queremos entender lo que está pasando afuera. Afuera están pasando cosas. Cuando digo afuera, digo normalmente en los países del norte, básicamente Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, pero también, bueno, países como Australia, Japón, están pasando cosas, ¿no? Este tema, este tema de una especie como de revisionismo o, no sé, una importancia adicional de la competencia, es un tema que está sonando y está resonando en esas jurisdicciones, ¿no? De agencias sofisticadas. Incluso esto ha sido una buena noticia para los abogados de libre competencia, que han llegado a estar o podrían estar en una categoría de casi sexys, digamos, ¿no? Si ustedes revisaron una, hace unos días atrás salió en el New York Times, que había una demanda especial por abogados de competencia en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y bueno, y ahí cuando uno ve casos, situaciones que de alguna forma es una mirada parcial de lo que está ocurriendo, como que siempre quiere que alguien le destile las tendencias, las precise, ¿no? Y además que alguien que lo estudie, digamos, quiere uno revisar las encrucijadas esenciales, lo que está detrás, digamos, y no solamente, como decimos en Chile, la chimuchina o el caso concreto, específico, sino que tener una mirada un poquito más de gran angular, y no solamente de telefoto en relación a lo que estamos mirando, ¿no? Y también uno siempre quiere que se lo den resumidamente y en un lenguaje simple, ¿no? Obviamente. También en seco queremos, y de nuevo creemos que esta es una instancia que lo estamos consiguiendo, de mirar esto como un tema regional. Y yo creo que esto es especialmente relevante cuando hablamos de las grandes plataformas, porque son grandes plataformas que tienen modelos de negocio que son realmente globales, y entonces aquí hay una cierta invitación a mirar esto desde una perspectiva regional, y esto debiera tener o puede tener ciertos efectos, ¿no? Y lo importante, ¿no? Y por eso están distinguidos abogados y abogados invitados que son la crema, la crema innata de cada uno de esos países, digamos, en relación a la práctica, ¿no? En relación a dar consejo a clientes de carne y hueso que tienen que tomar efectivamente decisiones, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las soluciones? O sea, no nos quedemos solamente en el deseo de esta integración regional, digamos, casi bolivariana, ni tampoco en ser meros observadores de lo que está pasando afuera, sino que también miremos, tratemos de mirar qué posibles soluciones o cómo debiéramos de enfrentar lo que es predecible que llegue a nuestra región, ¿no? Y con eso evitar dos males de nuestra región, ¿no? Que es la improvisación, por el lado especialmente de la autoridad y con todos los temas de incertidumbre que eso trae, y algo peor incluso, que es la frivolidad. Le encargamos entonces a dos distinguidos abogados chilenos, que son Andrés Inader, que nos van a explicar ahora a qué conclusiones y nos van a iluminar a qué conclusiones llegaron. Y como le adelanté, le pedimos comentarios a un abogado o abogada por jurisdicción. Lo elegimos con pinza. Y es muy interesante, ninguno se negó. Nosotros sabemos que tienen la agenda ocupada y que esto le ha implicado aceptar más de un dolor de cabeza y probablemente sacrificaron un par de fines de semana. Entonces, vamos a tener abogados de Argentina, de Brasil, de Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Y los voy a presentar después en un minuto más. Todos los materiales desde ayer están en secos, ¿no? En la pestaña de diálogos. Entonces, lo pueden revisar. Tanto el estudio de Andrés y de Nader, como los comentarios de los distinguidos abogados de las distintas jurisdicciones. Vamos a las reglas de este Zoom y con esto termino. Nader y Andrés, y vamos a ser draconianos para que podamos de nuevo aumentar la eficiencia de este Zoom. Nader y Andrés van a tener 25 minutos para explicar su estudio de más o menos 50 páginas. Y después le vamos a pedir y vamos a hacer tres bloques en donde vamos a invitar en relación con preguntas abiertas que le vamos a formular, vamos a invitar a nuestros comentaristas a explicar algún punto que quieran explicar en siete minutos. Y por último, en el tiempo restante, los 30 minutos restantes, vamos a tener una discusión abierta con algunos temas que ustedes como público nos quieran proponer y otros que nosotros también tenemos pensado formularle a los comentaristas y también a los autores. Eso por el lado mío y entonces le paso la palabra a los autores del estudio. Muchas gracias Felipe. Parto por lo primero y más importante que es agradecer al centro de competencia la invitación a participar contribuyendo con este artículo, sobre todo para generar debate. Yo creo que como invitados a hacer este artículo, lo que más nos llamó la atención fue esta obligación de tener que motivarnos a pensar un tema que hoy día está dando vuelta, que hoy día es parte de la agenda de la política pública, que es parte de la agenda de libre competencia. Y entonces era un desafío poder buscar cómo desde Latinoamérica poder decir algo que no sea únicamente, como decimos en el trabajo, copy-paste de lo que está pasando afuera. Así que parto entonces por agradecerte a ti, sobre todo al equipo también del centro de competencia que fueron un gran apoyo. Además, aceptar este desafío para todos quienes conocen a Felipe no es fácil, porque con las motivadoras palabras de Felipe lo que hace es traspasarte una carga y te dice, ustedes tienen que hacer este trabajo, lo tienen que hacer bien y para eso van a tener poco tiempo y probablemente sean muy criticados. Entonces, después de esas palabras es fácil querer tomar este desafío. Y si cuento esto, porque al final el que fue notable acá, y parto también por agradecerle a mi coautor, Nader Mufli, que fue el que logró poder traer la motivación al equipo después de esas palabras de Felipe. Así que probablemente todas las buenas ideas que puedan recoger son mérito de Nader. Y que no les gustan tanto las responsabilidades compartidas. Pero dicho eso, y en lo que queda de estos minutos, el objetivo que quiero tratar de hacer no es tanto resumir el texto, sino ser un poco más provocativo a efectos de poder invitarlos a que lean el texto. Probablemente en el texto todos se encuentren mejores ideas y soluciones que las que puedan salir ahora en esta conversación. Y querer ser provocativo en este tema es en realidad una mala idea. En mercados que uno sabe tan poco, en mercados que son dinámicos, y en mercados en los que van a cambiar necesariamente lo que hoy día pensemos con lo que ocurra en cinco años más, probablemente uno, si es inteligente, debiese ser dueño de su silencio. Entonces ya somos esclavos de más de 50 palabras, con Nader, y querer además decir cosas nuevas en estas breves minutos es probablemente una muy mala idea. Por eso es que citando al gran Carlos Caselli, quiero dejar en claro que uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que dice. Y entonces son básicamente ideas para tratar de poner temas en el debate a las que no necesariamente uno va a describir. Ahora, ¿por qué es interesante este tema? Y yo creo que hay varias razones de por qué este tema es tan interesante. Y es interesante primero porque ha sido un revival de la libre competencia a nivel mundial. Yo creo que esto decía Felipe hoy día somos los abogados sexy. Lo fue, hasta hace tiempo éramos abogados quizás de casos de carteles nomás, pero hoy día somos abogados que están de alguna manera en la palestra de las regulaciones de política pública. Hoy día, además, estamos tratando con Big Tech, cosa de la que en general uno como abogado que con suerte se maneja en Zoom, menos todavía logra tener los conocimientos sustantivos de poder empezar a regular o entender siquiera estas plataformas. Pero son temas que están dando vuelta porque lo que nos ha tocado en el mundo es volver a lidiar con monopolios. Y cuando entramos a esa palabra de monopolios entendemos probablemente por qué estamos aquí ahora. Porque si es que hay algo que la libre competencia se ha dedicado siempre es a luchar contra el poder de mercado. Y si hay algo en común que tienen todas las grandes plataformas de Big Tech es ese poder de mercado, el poder de mercado que tiene Facebook en el mercado de las redes sociales, el poder que tiene Google en relación con las búsquedas digitales y la publicidad o el poder que tiene Amazon en el retail electrónico. Y hasta ahí uno podría decir que no hay mayor desafío nuevo más allá del mercado específico porque estamos lidiando con actores que tienen poder de mercado. Pero donde yo creo que sí hay algo que es muy novedoso está en lo que uno podría empezar a analizar desde la perspectiva del mercado relevante geográfico. Porque a diferencia de lo que estábamos acostumbrados hasta el día de hoy con monopolios locales, nacionales o en el mejor de los casos regionales, hoy día más bien tenemos monopolios mundiales. Con mayor o menor participación de mercado, pero estas empresas son grandes y las economías de red que generan hacen que lo tengamos que debatir en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y también en Asia. Y probablemente las respuestas que se den en una u otra jurisdicción van a generar necesariamente una serie de efectos dominó que van a importar el cómo van a terminar siendo regulados. Y por eso es que como jurisdicción probablemente uno no puede quedar fuera porque tiene dos opciones. O espero que el resto haga la pega por mí, o trato de hacerla. Pero hacerla supone entenderla, porque si no también los riesgos de hacerla mal son particularmente altos en este tipo de mercados tan sensibles y tan complejos. Pero entonces si lo que está más o menos claro es que estamos regulando monopolios, yo creo que surgen tres preguntas que son las preguntas históricas que han habido cuando uno analiza el derecho desde una perspectiva histórica de la libre competencia. La primera de estas preguntas tradicionalmente frente a los monopolios es cómo se debe responder a los monopolios, por medio de una economía libre o a través de economías más bien planificadas. Esta es una discusión bastante histórica y típica, pero luego si es que creemos que a los monopolios se les debe combatir con economías abiertas, con economías de mercado, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es el rol de la libre competencia dentro de esa economía de mercado para efectos de combatir los monopolios o los grandes actores de la Big Tech en este caso? Y si finalmente estamos de acuerdo que se tiene que combatir con economías abiertas donde la libre competencia tenga un rol crucial, la tercera pregunta que va a surgir, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el diseño institucional para realizar esa lucha? Y estas tres preguntas son de alguna manera las que creo que están detrás del artículo que escribimos y respecto a las cuales quiero dar algunas ideas en lo que sigue. Sobre la primera pregunta me parece más o menos evidente. Todos quienes estamos en este seminario estamos por algo, ¿no? Y si estamos acá, probablemente es porque entendemos que efectivamente lo que hay que proteger es el mercado, lo que hay que proteger es la competencia. Y entonces las soluciones que vienen de economías planificadas, dejémosla para debates presidenciales, pero acá podríamos darla por superada. Y entonces la segunda pregunta ya pasa a ser más relevante. Si es que estamos de acuerdo en lo anterior, ¿cuál va a ser el rol de la libre competencia? Y acá hay una respuesta tradicional a la que creo que hay que hacerle un matiz. Tradicionalmente se puede decir, bueno, la competencia lo que tiene que hacer finalmente es regular monopolios. Y yo creo que acá hay una pregunta que es una respuesta que es más precisa y más correcta. Lo que tiene que hacer la competencia es regular la competencia, es promover la competencia. Y lo que ocurre es que como una forma de promover la libre competencia en los mercados, está finalmente la que uno puede llamar la terificación de monopolios naturales, como forma de promover la competencia. Pero el objetivo tiene que estar en cómo promuevo la competencia más que en cómo regulo el monopolio. Esa es una forma que queremos de comprender el problema. Y entonces, ¿cómo promovemos la competencia? Y acá entra nuestra respuesta mágica, o quizás lo más interesante de lo que decimos, que es a través de soluciones híbridas institucionales. ¿Y qué son esto de las soluciones híbridas institucionales, además de un bonito nombre? Lo que tratan de ser las soluciones híbridas institucionales es al final del día combinar dos cosas. Combinar, por un lado, las herramientas propias del derecho a la competencia ocupe criterios y principios propios del derecho de la competencia, pero ocupando lógicas ex-antes, más bien regulatorias. Y entonces se trata de otorgarle a las autoridades de competencia la facultad de poder, aplicando criterios y principios propios de la lógica de libre competencia, aplicar regulación ex-ante. Y varios de los que conocen la jurisdicción chilena nos podrán responder en este minuto, bueno, lo que ustedes están proponiendo más allá del nombre es poco creativo. Si al final le están proponiendo las denominadas instrucciones de carácter general. Y la respuesta es sí, eso es lo que estamos proponiendo en realidad. Porque las instrucciones de carácter general, que es una herramienta muy importante, tienen estas características. De acuerdo con una resolución reciente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, esas instrucciones persiguen precisamente uno, promover la libre competencia, y dos, precaver atentados contra la libre competencia, que es precisamente lo que persiguen estas soluciones híbridas institucionales. Y además se pueden realizar de oficio por el tribunal y tienen un ámbito de control de revisión judicial, que podemos discutir el alcance y extensión que debe tener, pero evidentemente entendemos que estas soluciones híbridas institucionales no pueden quedar alejadas de lo que sea una revisión judicial, como parte también de un mecanismo de check and balance de los distintos poderes del Estado. De modo que en realidad, si algo está detrás, pensando en el caso chileno, es que creemos que las instrucciones de carácter general en tanto soluciones híbridas institucionales, es probablemente la herramienta más potente que tiene cualquier autoridad de competencia. Y obviamente como herramienta potente que es, hay que ser súper cuidadoso al usarla, pero hay que usarla y hay que empezar a darse cuenta en qué mercados son útiles. Y esto que es propio del caso chileno, existe también en otras jurisdicciones. Acá vamos a ver colegas de Ecuador y de México, donde efectivamente en el mercado de las telecomunicaciones tienen también una solución híbrida institucional muy interesante, porque supone un análisis en dos pasos. Analizar el mercado de las telecomunicaciones a efectos de determinar si estructuralmente hay alguna falla derivada de posiciones de dominio, y luego, en caso de haberla, poder regularla con medidas regulatores específicas que son por tiempo limitado. La diferencia, quizás, y esto es un tema para dejar en debate, es que esas facultades finalmente están radicadas en autoridades, más bien de telecomunicaciones, y no en autoridades de competencia. Lo que hace dejar desde ya la pregunta, cuya respuesta en nuestra posición se encuentra en el paper, sobre quién debe tener estas soluciones híbridas institucionales. Y finalmente, solo para terminar, quiero hacer una pequeña anécdota, una anécdota de libre competencia. Yo he dicho que las tres grandes preguntas que tenemos que contestar de alguna manera, fueron parte de un debate presidencial, y no me refiero a un debate presidencial reciente, sino más bien de probablemente la más importante elección presidencial que había en Estados Unidos, al menos en lo que dice libre competencia. Y me refiero a la elección de 1912. Y si uno dice, bueno, elección de 1912 suena raro, ¿qué es lo que estaba pasando en 1912? 1912 es el año siguiente a Standard Oil, el año siguiente al caso Tabaco, el año donde se debatía en Estados Unidos qué se hacía con los grandes monopolios, tal como hoy debatimos qué hacemos con las grandes Big Tech. Y esa elección de 1912 tuvo al menos tres particularidades que vale la pena comentar. La primera es que es la elección más competitiva que hubo en Estados Unidos. Es la última en la que hubo cuatro candidatos. Es la última en la que el segundo candidato no pertenecía a los partidos tradicionales o grandes, o incumbentes si queremos ocupar palabras de libre competencia. Es la única donde hubo tres candidatos que finalmente fueron presidentes de Estados Unidos. Roosevelt, que había sido presidente. Taft, que era presidente en aquel minuto. Y Woodrow Wilson, que finalmente fue el que ganó. Y solo para no pasar el tiempo me voy a saltar una serie de anécdotas más. Pero voy a terminar con comentar quién era el asesor económico de Woodrow Wilson. El asesor económico en temas de competencia no andaba, solo para dar dos pistas, no era ni siquiera alguien que hacía tweets citando sus publicaciones en revistas indexadas, sino que era alguien conocido como el abogado del pueblo. Pero era el abogado del pueblo, no por ser como el ciudadano Logan que iba a los matinales, aun cuando hay que decir que litiga también esa competencia. Sino que era el abogado del pueblo porque le había ganado a las grandes corporaciones. Y quien era ese abogado del pueblo no era nada más ni nada menos que Luis Brandeis, quien finalmente fue Justice Brandeis gracias a Woodrow Wilson. Y esta anécdota me permite terminar diciendo que si en 1912 estábamos discutiendo a Brandeis y las soluciones estructurales sobre cómo regular los monopolios o sobre cómo promover la competencia, hoy día casi 110 años después los conceptos, la discusión es la misma, y las citas a Justice Brandeis son particularmente aplicables en el momento en que el hipster antitrust o el movimiento neobrandesiano está de vuelta. Pero lo que sigue, y acá dejo a Nader, no es Brandeis que nos va a guiar, sino lo que queremos tratar de justificar es por qué las soluciones institucionales son tan importantes. Gracias Andy. Bueno, antes que nada, y de ir a esas justificaciones, agradecer a la Universidad Olfo Ibañez, a SECO, al Centro de Competencias, Felipe, y también muy particularmente a Julio Tapia por todo el apoyo durante este proceso y la invitación. Siempre los abogados nos quejamos de que nuestro trabajo se basa en estar mirando, analizando el pasado, y es realmente un privilegio y súper refrescante tener en la mesa este desafío de pensar en el futuro, que es el desafío en el que consiste en explorar soluciones de cara a las fallas de mercado, en los mercados digitales. Sobre, digamos, las justificaciones de esto que llamamos soluciones institucionales híbridas, la primera invitación es a pensar en dos imágenes, en dos fotos, ¿no? Una primera foto que muestra el enforcement del derecho de la competencia, digamos, expost, como lo conocemos tradicionalmente en mercados digitales, particularmente en Europa, ¿no? Y una segunda foto que muestra la realidad del desarrollo digital en América Latina. Enfoquémonos por un instante en la primera foto. En principio, a partir de lo que hemos visto en la experiencia comparada, muy particularmente en Europa, en que se han tomado, al parecer, un poco más en serio esto de lidiar con el exceso de poder de mercado en los mercados digitales, es posible advertir que el enforcement expost del derecho a la competencia no ha resultado del todo satisfactorio. Y esto, al menos, por tres consideraciones. Primero, tenemos un tema de temporalidad. El dinamismo en los mercados digitales hace que las soluciones que no son oportunas no sean soluciones. Y el problema, en este sentido, es que las reacciones expost del derecho de la competencia en general han llegado tarde. Ese es un primer llamado de alerta. En segundo lugar, uno, al revisar, al meterse a los casos, se da cuenta que, en general, existe en las soluciones un entendimiento acotado de las fallas de mercado que están de fondo de cada situación, de cada caso. Y esta falencia, a nuestro juicio, podría estar vinculada con el hecho de que existan limitaciones serias de las reacciones expost para analizar, para evaluar los aspectos que circundan a las fallas de mercado que exceden muchas veces el ámbito infraccional del derecho a la competencia. Y, en tercer lugar, y muy vinculado con el punto anterior, es posible verificar dificultades considerables en el diseño e implementación de remedios, digamos. Cuando uno mira los remedios que de antiguos se han dado, en particular en el contexto europeo, surgen las dudas de si esto ha resultado efectivo o no. Y, al parecer, y a la luz de lo que han dicho, digamos, los distintos expertos, no solo en Europa, también en Estados Unidos, al parecer los remedios no han sido del todo satisfactorios. Vamos ahora, brevemente, a la segunda foto. En la región tenemos una particularidad, una lamentable particularidad, que es que sufrimos de un rezago. Hablamos extensamente de eso en el documento, en el paper. Y es un rezago importante la digitalización, tanto de nuestra economía y de nuestra población, ¿no? La digitalización, más allá de ser un tema trendy, y a propósito de la pandemia, el COVID, digamos, se ha puesto quizás más de moda, juega un rol quizás más relevante en un aspecto clave para el desarrollo de los países, que tiene que ver con el incremento de los niveles de productividad, ¿no? En definitiva, en la medida de que los países alcancen mayores niveles de digitalización en el contexto de mercados competitivos, también deberíamos alcanzar mayores niveles de productividad, y eso tiene una incidencia directa en algo que en este rincón del mundo es tan necesario, como es el crecimiento y el desarrollo económico, ¿no? Y dicho todo esto, y teniendo estas dos fotos en la cabeza, parece que un desde, un piso de lo deseable, es que cualquier solución que se proponga genere condiciones económicas, digamos, básicas para incentivar el desarrollo digital en la región, ¿no? Bueno, a partir de las observaciones que planteamos en la primera foto, parece ser que el derecho de la competencia o su aplicación ex post, al menos como lo conocemos, parece ser que iría un poco en una dirección contraria a la generación de esas condiciones, ¿no? A la generación de condiciones que fomenten el desarrollo digital. Y por otro lado, digamos, cuando uno hace una afirmación como esta, surgen voces que sostienen, como ha ocurrido, ustedes saben, en el concierto internacional, voces que sostienen que lo propio acá sería regular, regular ex ante. Nosotros somos escépticos, en principio, también a ese tipo de soluciones. En general, las críticas que tradicionalmente se plantean a la regulación ex ante en distintos mercados, digamos, la regulación tradicional, escrita en piedra, podrían exacerbarse en el contexto de los mercados digitales. Y esto tiene que ver con el hecho de que si algo hemos aprendido sobre la realidad digital es que esta es cambiante, ¿no? Los mercados digitales cambian y estos cambios también tienen la particularidad de que tienden a ser impredecibles, ¿no? Para quienes vieron el video, bueno, Andy nos dice en el video, en el video, digamos, con el que se presenta este seminario, que quien diga qué es lo que va a ocurrir en los mercados digitales en 15 años más, muy probablemente, estará especulando. Yo agregaría, o Lisi llanamente, inventando, ¿no? Y esto es porque estamos recién en el capítulo 2 de la primera temporada del desarrollo digital, ¿no? Y amarrarnos a esquemas regulatorios tradicionales, escritos en piedra, ex ante, genera el riesgo de que esta serie del desarrollo digital sea una serie lenta. Y la verdad es que, atendido el rezago al que hemos hecho referencia, o sea, en Latinoamérica no nos podemos dar ese lujo. Con estas dos fotos en la retina, con Andy hemos intentado destilar cuáles serían los requisitos mínimamente deseables para cualquier propuesta de solución a fallas de mercado en economía digital. Y como en Pedir no hay engaño, partimos de tres supuestos. En primer lugar, es fundamental que las instituciones sean capaces de sortear novedades de una realidad, como hemos dicho, cambiante e impredecible, y que sean, en este sentido, capaces de responder satisfactoriamente con soluciones eficaces, eficientes y oportunas a las fallas de mercado que tienen lugar en los mercados digitales, ¿no? En segundo lugar, es clave, digamos, es esencial que cualquier solución de ninguna forma implica limitación a la innovación. Es evidente, lo dicen, no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, que la innovación es el motor de esta nueva economía y en ese sentido, cualquier limitación a este aspecto, a la innovación, va a pegarnos y nos va a pegar mal, sobre todo en Latinoamérica. Y finalmente, creemos, hemos entendido que es fundamental que las soluciones que se adopten deben procurar necesariamente reducir los costos de transacción y muy importante, generar incentivos para la cooperación. Para la cooperación entre quienes, entre los agentes económicos que están en posición de incurrir o de producir estas fallas de mercado y las autoridades a cargo de controlarlas, ¿no? Dicho todo esto, creemos que las soluciones institucionales híbridas cumplen de buena forma con estos tres requisitos, ¿no? O al menos, siendo no tan optimistas, cumplen de mejor forma que la aplicación ex post del derecho a la competencia tal como lo conocemos o la regulación ex ante escrita en piedra, no la regulación ex ante pura. En definitiva, la implementación de soluciones típicamente regulatorias a través de, digamos, de los marcos de análisis del derecho a la competencia y también de los lentes, ¿no? De la óptica, la perspectiva del derecho a la competencia es lo que proponemos tomando lo mejor de dos mundos y poniéndolos siempre al servicio de los mercados del futuro que es un futuro que cada vez tenemos más cerca. En los minutos que quedan brevemente les voy a comentar acerca de los dos pilares específicos de la propuesta y que son por un lado el establecimiento de regímenes regulatorios dinámicos y por otro lado pensar en estrategias de enforcement de la regulación que nosotros en principio identificamos con la idea de responsive regulation. Bueno, lo primero la propuesta consiste en establecer sistemas dinámicos de regímenes regulatorios para los distintos agentes económicos que participen en mercados digitales y en este contexto lo que planteamos es que siguiendo las reglas generales las empresas que participen en mercados digitales por defecto estén no estén sujetas perdón a obligaciones regulatorias especiales derivadas de la existencia de fallas de mercado relacionadas con el exceso de poder de mercado y que sólo excepcionalmente en caso de que se constate un indicador que dé cuenta de que existen riesgos al menos potenciales digamos de ineficiencia o riesgos anticompetitivos en cualquier ámbito de la actividad de estas empresas que se active un régimen regulatorio específico para la empresa en concreto que genera este riesgo y en ese caso la idea es que el agente económico en específico sea susceptible de soportar obligaciones regulatorias ex ante definidas en cada caso a fin de evitar como les decía la materialización del riesgo en concreto que genera esta necesidad de intervención regulatoria y acá quizás lo más relevante esto está bien detallado en el paper no los quiero latear con explicaciones tan detalladas pero quizás lo más relevante para la discusión dice relación con cuál es el estándar cuál es el criterio que debemos observar para gatillar el régimen regulatorio desde este régimen digamos liberalizado a ser susceptible de imposición de obligaciones regulatorias ex ante en principio desde nuestra perspectiva atendido que el origen de las fallas de mercado dice relación con el exceso de poder de mercado en este ámbito lo apropiado sería vincular ese criterio catillante con eso con el exceso de poder de mercado y acá lo complejo es que la tentación es amarrarlo a la constatación de dominancia creemos que ese en principio no es el camino adecuado atendido los costos y las dificultades de acreditar la dominancia en cada caso para sujetar ex ante el establecimiento de obligaciones regulatorias y bueno ese es un aspecto en el que creemos debe generar discusión pero lo que es importante en relación a ese criterio a ese estándar es que al momento de determinarlo se ponga atención a la necesaria flexibilidad y adaptabilidad de ese estándar para los distintos modelos de negocio de la economía digital uno puede observar en general en la discusión en Estados Unidos que y por cierto también en Europa que existe una preocupación especial por las grandes plataformas y son preocupaciones legítimas el tema es que esa es la ola que vemos encima y esa gran ola de las grandes plataformas no nos dejan ver las olas que vienen detrás que son quizás las plataformas más pequeñas que tienen un menor alcance pero que de todas formas tienen el potencial de afectar el funcionamiento de los mercados en los que estas operan eso en relación al primer pilar en relación al segundo nada perdónenme que te he dicho ropa pero ya estamos en tiempo entonces si puedes tratar de cerrarlo antes posible si solo un minuto en relación al segundo pilar solo comentarles que acá lo relevante es aprovechar las distintas interacciones que tiene la autoridad a cargo de la fiscalización a cargo del control con el potencial infractor con el potencial sujeto antes de infractor de obligaciones regulatorias y esa forma utilizar esta información para ir generando mejoras en las medidas que son impuestas en la forma en las que se van aplicando en su diseño y también en la posibilidad incluso de alzar de levantar estas medidas esos son los dos pilares y nuevamente muchas gracias Felipe muchas gracias al centro y también por cierto muchas gracias a todos los comentaristas por sus generosos contribuciones bueno muchas gracias Andrés vamos ahora entonces a los comentarios y tenemos tres módulos y quería primero invitar a Marcelo Cagliari y a Miguel del Pino Marcelo Cagliari es un reconocido abogado de Sao Paulo doctor en Derecho en la Universidad de Sao Paulo y LLM de la Universidad de Harvard y es también socio de competencia de Tocini Freire Miguel del Pino por su parte argentino es abogado de la Universidad de Buenos Aires y tiene también un LLM en la Universidad de Pensilvania y es socio de Marval o Farrell Mayral lo que les quiero preguntar a ellos es en relación a la experiencia en sus jurisdicciones y para tratar de animar el debate aquí van las inquietudes existen experiencias en sus jurisdicciones que hayan lidiado con casos digitales y cómo ha ido actuando la autoridad de competencias frente a tales casos qué probabilidades hay de que en esas jurisdicciones se repliquen investigaciones como las que vemos en las agencias de punta de Estados Unidos o Europa que involucren a gigantes tecnológicas ¿cuán prioritario es actualmente para su jurisdicción en su opinión abordar los desafíos de la economía digital y a qué agencias de países desarrollados cree usted que la autoridad de su país debiera estar mirando? Si quieres partir Marcelo con tus siete minutos ok buenísimo muchas gracias Felipe por la invitación y quería felicitar a Andrés por el trabajo interesantísimo y al centro competencia por el evento lo que están haciendo y especialmente lo que van a hacer por el derecho a la competencia en Latinoamérica esperamos mucho de ustedes como un pink tank ahí que viene a traer muchas cosas nuevas así que les deseo mucha suerte yo voy a intentar hablar en español así que pido perdón por los muchos errores y si les duele demasiado los oídos avísenme y cambio al inglés pero bueno con poco tiempo y vamos directo al punto ¿qué está pasando en Brasil respecto al tema de competition enforcement en el mundo digital? y aquí voy a hablar únicamente de conductas unilaterales no de merges de todo que podemos hablar después hemos tenido diez decisiones hasta ahora tres casos involucrando Google están detallados en el paper que enviamos de comentarios que está en el website del centro y hay diez otros casos en curso en investigación ahora en la autoridad y habrán muchos más eso no hay duda en el sector financiero algo que podemos hablar después es un foco una prioridad máxima de la autoridad por ejemplo de asegurar entrada para pequeños fintechs y todo pero lo que tenemos hasta ahora estos diez casos es principalmente un escenario de una autoridad bien cautelosa y eso explícitamente tiene muchas decisiones que 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 explicitan eso que la preocupación tiene que ser con evitar falsos positivos no desincentivar la innovación y aquí claro hay un diálogo muy importante con lo que decían Nader y Andrés y no intervenir equivocadamente así que la preocupación de no perjudicar la evolución de mercados tan dinámicos y que la autoridad no tiene como prever cómo van a evolucionar así que si yo intervengo ahora puedo causar más perjuicios que beneficios y con esta cautela es como están aplicando y eso es un otro punto importante aplicando un análisis muy clásico de consumer wealth así que han dicho no necesitamos de cambios de leyes de ex ante regulation lo que tenemos de instrumentos es suficiente es flexible y tenemos que utilizarlo con rigor con rigor porque las decisiones tienen que ser previsibles y técnicas especialmente en mercados tan dinámicos que no conocemos también y no podemos rever así que si intervengo ahora porque tengo la potencialidad de daño en el futuro puede estar haciendo mucho daño así que están exigiendo en los casos pruebas concretas de efectos negativos ahora no potenciales como para garantizar eso que van a evitar intervenciones equivocadas y la precipitación así que es un foco un valor importantísimo para la autoridad en caso de poder de mercado que ha sido transitorio intervenciones precipitadas de la autoridad pueden ser muy negativas bueno con esto y evitar ahí los riesgos de 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 perjudicar el mercado así que si no necesitamos todo tenemos que utilizar el análisis clásico que Cade siempre ha utilizado y es lo que vamos a hacer y seguir haciendo dice la autoridad hasta ahora la mayoría con esto con esta visión la mayoría de las decisiones hasta ahora han sido de desestimar acusaciones que no estaban al nivel del estándar que exigen incluso las tres contra Google yo voy a hablar no sé si van a mantener eso pero un caso interesante de los diez fue un acuerdo lo que llamamos termo de compromiso de cesación en el caso de online travel agencies que es un caso que fue muy grande en Europa con Booking y Expedia y en Brasil también con Despegar claro un player muy importante fue un acuerdo sin multa sin culpabilidad pero que resolvió la cuestión principal que era la cláusula de Most Favored Nation y así acordaron en cambiarla un poco en ajustarla y eso evitó una investigación que podría ser larguísima muy costosa y arriesgada para las autoridades y también para las partes así yo veo eso como un ejemplo importantísimo es una solución cooperativa como decían también Andrés y Nader ahí entre la autoridad y las partes que yo veo como un ejemplo muy interesante para el futuro bueno el escenario actual quiere decir que no tendremos no tendremos no tendremos decisiones más fuertes o condenaciones en el futuro y todo yo creo que no no quiere decir sí se puede tener un enforcement muy fuerte con un análisis clásico de consumer welfare así es la intención de cada yo creo que vamos a tener más condenaciones más acuerdos y eso sí sin duda espero porque tenemos en esos casos que vienen casos mejores eso es interesante porque empezamos con casos locales pequeños con acusaciones que reclamación reclamos traídos por otros players y ahora tenemos algunos casos que son con nexo global muy fuerte así que cuestiones de self-preferencing con Google que han sido discutidas en Europa muy importante tuvimos decisiones también de estas que desestimaron acusaciones que fueron por márgenes pequeñas en el tribunal tres contra tres votos por ejemplo yo fui un miembro del tribunal yo sé que son muy independientes ahí pero si tenemos un manager así cualquier cambio de gente también puede cambiar un poco lo que están haciendo pero además de eso tenemos casos por ejemplo contra Google uno que ha sido empezado por determinación del propio tribunal en un caso que desestimaron la acusación en un caso de scraping decidieron que había informaciones para empezar una otra investigación así que ya viene con la indicación de que algo más fuerte tienen y es sobre news scraping que es algo que bueno está muy en moda en Europa en Australia como decía Felipe y resultó ahora en la multa de 500 millones de euros contra Google en Francia por descumplimiento de la obligación de negociar con news organizations un caso que tiene un link ahí con lo que pasa afuera muy fuerte y un otro caso que viene directamente de la comisión europea CADE empezó la autoridad en Brasil empezó la investigación con base en lo que hacía la comisión en el Google Android case así que de relaciones contractuales con operadores de celulares y fabricantes y eso pasa mucho en Brasil en que hacen investigaciones con base en lo que está pasando afuera si es una práctica que puede tener efectos en Brasil lo hicieron mucho en casos de carteles con mucho suceso están haciendo acá ya con esto que es del Android y seguro lo van a hacer más así que los grandes casos internacionales estarán acá también y ahí será importantísimo también el contacto y la negociación la coordinación con otras autoridades así que con el cambio de contexto internacional también autoridades más agresivas más activas yo creo que lo que vamos a ver es una autoridad en Brasil y ya termino tengo unos segundos ahí utilizando los mismos estándares pero yo creo de manera un poco más agresiva tal vez un poco más activa pero sin inventar como han dicho antes también y explícitamente no quieren hacerlo manteniendo previsibilidad tecnicidad pero con un poco más de agresividad tendremos sí condenaciones porque los casos van a merecer y acuerdos que vienen en el futuro hay muchas cosas que hablar pero espero que en los debates podamos seguir pero sigo con los siete minutos más o menos muchas gracias muchas gracias Marcelo muy interesante y ahora entonces le doy la palabra a Miguel ahí no se te escucha Miguel bueno gracias Felipe ahora sí repito entonces buenos días a todos muchas gracias al centro de competencia por esta invitación Felipe muchas gracias por tu invitación felicitaciones Andrés y Nader porque el trabajo la verdad que es muy muy bueno súper interesante el tema y me divertí mucho leyéndolo y pensando y además de escucharlos Andrés y a Nader más allá de lo que pasa en la Argentina me vienen a la cabeza un montón de cosas que me gustaría conversar con ustedes más allá de la experiencia de lo que está haciendo la autoridad acá en Buenos Aires así que felicitaciones y felicitaciones por la organización yo quiero tomar un punto antes de hablar de la experiencia argentina que me parece súper interesante que un poco lo tomó Andrés y es la palabra monopolio porque la palabra monopolio para mí está vinculada con el concepto de intervencionismo versus no intervencionismo y yo creo que en mi opinión personal a mí no me gusta la palabra monopolio yo digamos monopolio es una palabra un tanto agresiva para una economía que es dinámica una economía que está en movimiento y donde realmente son muy pocos los monopolios si es que los hay a mí y esto lo digo mucho cuando doy clases en la facultad a mí me gusta hablar de restricciones a la competencia porque eso es lo que hace la autoridad en una economía dinámica lo que está haciendo en forma constante la autoridad es tratar de que una empresa no se le vaya a la mano y no restrinja la competencia de manera que pueda perjudicar al otro y vuelvo a decir este concepto de que me cuesta entender donde hay monopolios más allá de los monopolios naturales por supuesto digamos si me queda claro que el ideal de una empresa es obtener el monopolio es obtener el máximo poder de mercado para tratar de ser el dueño y no estar expuesto a la competencia pero por ejemplo si comparamos el dinamismo del mercado con un evento deportivo con el fútbol el rol de la autoridad de la competencia es la de un árbitro y un árbitro actúa en forma inmediata por eso esto yo lo ato con el otro concepto que habló Andrés y que también lo ha mencionado Nader y que es un tema que podemos estar hablando horas de horas y es si el control es expuesto o es ex ante es decir yo soy también un fiel creador de que el control ex ante es adivinar es tratar de buscar parámetros para adivinar lo que va a pasar cuando en realidad el rol de una autoridad es y acá sí me encantaron las dos soluciones que proponen Andrés y Nader es ser dinámico en la respuesta es estar viendo lo que pasa y actuar en forma inmediata una autoridad no puede tardar tres años en resolver un caso y ahí justamente lo ato con lo que pasa en mi país con lo que pasa en la Argentina qué es lo que ha demostrado la autoridad de defensa de la competencia en la Argentina primero que nosotros tenemos un sistema de análisis expost ya sea desde el punto de vista de concentraciones económicas o desde el punto de vista de conductas anticompetitivas y el sistema es extremadamente lento extremadamente lento ya no tiene sentido que cuente las estadísticas lo veo a Esteban acá en frente mío está justo abajo de mi foto riéndose él hizo unas estadísticas muy interesantes cuando entró como presidente de la CNC allá por principio de 2016 y estábamos entre dos y tres años para analizar una concentración económica cinco años por una conducta anticompetitiva claramente cuando vamos al sistema expost y ex ante un sistema expost tan lento no sirve no funciona digamos para qué tenemos una autoridad de defensa de la competencia yo creo que no vale la pena tener ahora cuáles son las voces contrarias que se escuchan en mi país como no tenemos capacidad de controlar expost controlemos ex ante porque es más fácil y ahí es donde adivinamos ahí es donde digamos tratamos de ver lo que va a pasar en el futuro tratamos de adivinar cuáles son los problemas del futuro y imponemos decisiones que qué es lo que hacen esas decisiones atacan justamente el desarrollo atacan justamente la innovación atacan justamente el crecimiento y eso es un poco lo que se ve en la Argentina tratando de ir un poco a la experiencia de la Argentina Felipe preguntaba ¿han tenido casos? sí hemos tenido casos hemos tenido y tenemos ahora voy a contar uno que tenemos hemos tenido muchos casos desde el punto de vista de concentraciones económicas se han analizado unas cuantas concentraciones económicas y tenemos unas cuantas conductas anticompetitivas ahora ¿qué es lo que yo veo desde el punto de vista de la autoridad argentina de defensa de la competencia? que tiene muy buena capacidad para leer los diarios tiene muy buena capacidad para leer reportes internacionales tiene muy buena capacidad para en las reuniones del ICN escuchar qué es lo que están haciendo las otras autoridades y copiarla entonces con bombos y platillos iniciamos una investigación contra Google por los problemas que tiene en el online advertising ahora después de los bombos y platillos pregunta ¿tiene capacidad esa autoridad de analizar esa transacción? ¿entiende esa autoridad los problemas que está generando la competencia? ¿tiene recursos para entenderlos? lamentablemente y acá hablo desde la Argentina la respuesta es no entonces ¿qué pasó con esa investigación que se inició ya por el 2013 o 2014 y en la que yo participé? quedó como nosotros llamamos cajoneada no pasó nada se llamaron audiencias se pidió información se estudió se 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 proveyó de un montón de información los abogados cobramos muy buenos fees por esa investigación intervinieron abogados americanos abogados europeos abogados argentinos ¿pero qué pasó con esa investigación? no pasó nada y entonces esto lo quiero atar con el principio de mi presentación no sirve el control expost lento o sea para mí y en mi visión el control tiene que ser expost pero tiene que ser inmediato y tiene que ser y por eso me buscaron me gustaron mucho las dos soluciones que presentan Andrés y Nadar Nadar perdón tienen que ser en en total contacto con la parte porque la parte es la que le ayuda a la autoridad a entender el mercado a entender digamos a dónde están situados y cómo pueden resolver esa situación déjenme que les comente un poco qué es lo que pasa en la Argentina en la Argentina tenemos unos cuantos casos el caso más reciente es una medida cautelar impuesta por la Autoridad de Defensa de la Competencia hace menos de un mes contra Facebook y WhatsApp por la readecuación de sus términos y condiciones a partir del 15 de mayo de este año lo que dice la autoridad en una decisión que está colgada en la página web de la Comisión de Defensa de la Competencia con lo cual los invito a todos a leerla es que en base a la jurisprudencia internacional en base a los precedentes que se están generando en otras jurisdicciones la autoridad ha resuelto analizar de oficio este caso y ha descubierto que el ajuste de los términos y condiciones que realiza WhatsApp en línea directa con su controlante Facebook lo que produce es abuso de posición de dominio exclusorio y abuso de como se dice exclusorio y explotativo perdón que no me salía la palabra uno empieza a hablar y las palabras no salen la verdad que un comentario lo resuelve como medida cautelar se acuerdan que yo les decía que eran 5 años para resolver un caso en la Argentina en realidad no es 5 años para resolver un caso es el plazo de prescripción que está previsto en la ley con lo cual resolver por medida cautelar o dictar una medida cautelar en la Argentina termina siendo una decisión de fondo freno suspendo la aplicación de estos términos y condiciones por el abuso de posición de dominio que genera tanto desde el punto de vista exclusorio como desde el punto de vista explotativo y después me tomo todo el tiempo del mundo para analizarlo este es un caso súper reciente es un caso que tiene menos de un mes que sigue precedentes que hay en otras jurisdicciones y tengo entendido que hasta Chile mismo está analizando este caso y también ha tomado una decisión similar ahora a mí lo que me preocupa acá es primero esta necesidad que hay de copiar lo que hacen las otras autoridades sin tener una capacidad real para analizar el tema y después lo otro que yo me quedé pensando mientras escuchaba hablar a Andrés y con esto quiero terminar porque no sé cómo voy con mis minutos es que en una economía cada vez más global yo creo que la economía digital es la más global de todas entonces en la economía digital donde los mercados tanto del producto como geográfico son mundiales ¿cuál es el rol individual y unilateral que puede tener una agencia de competencia en un país digamos y cómo se soluciona eso porque la decisión tiene efectos en la Argentina pero cuando se toma esa decisión se toma a nivel mundial entonces ¿qué es lo que termina pasando? lo que termina pasando es que o me lo prohíbe un país pero lo tengo en todos los otros países del mundo y entonces no lo aplico en ese país o no me lo prohíbe nadie o sea yo veo que la economía digital está pasando una situación de economía mundial donde las decisiones que toma la compañía están unificadas con aplicación a todo el mundo y después el control es unilateral y específico por qué sé yo cerca de 200 países digamos entonces es muy controlada muy difícil llevar a cabo esto y creo que ahí tiene que haber una solución adicional a la que planteaban Andrés y Nader y que es la colaboración entre agencias yo creo que necesitamos una colaboración entre agencias mucho más profunda en lo que es el análisis de los casos en cómo se desarrolla el análisis cómo se realiza el contenido y cómo se toman las decisiones yo creo que necesitamos que la agencia argentina converse con la agencia chilena converse con la agencia brasilera converse con la agencia colombiana y que acuerden entre ellos las soluciones porque no puede haber una decisión unilateral que toma la comisión de defensa de las competencias que afecta a una compañía que está tomando sus decisiones con aplicación exactamente igual en toda la región y esa decisión y ese acuerdo entre agencias tiene que ser un acuerdo veloz tiene que ser un acuerdo rápido porque lo que no podemos hacer es frenar el desarrollo y frenar la innovación que es lo que tiene interesante la economía digital y déjenme terminar con un solo comentario la economía digital es tan interesante que las autoridades llegan hacia lo que podríamos llamar lo más sexy como es Whatsapp y es Facebook todos tenemos nuestra cuenta de Facebook todos usamos Whatsapp desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos pero hay muchísimas cuestiones vinculadas con la economía digital que ni siquiera son controladas por la autoridad y déjenme darles un ejemplo el online gaming el juego en línea cuánta qué cantidad de empresas hacen juego en línea en cada uno de sus países y no tienen control por la autoridad y por qué no tienen control por la autoridad y porque la compañía es de la isla de Man su hub está en Costa Rica y desde Costa Rica opera en la República Argentina con apuestas con juego de póker con apuestas deportivas con todo tipo de juego online y no tiene control ahora por qué no tiene control y esto va al mismo concepto cuando yo les decía que la autoridad no tiene capacidad para analizarla no tiene control porque la autoridad no lo entiende entonces como no lo entiende prefiere no controlarlo y no se da cuenta que debería tener un control similar al que tienen por ahí las jurisdicciones europeas que son las que más lo controlan y otorgan licencias y donde lo que hacen es receptarlo darles licencias y controlarlo lo que pasa en mi país es que el juego online no, no eso es algo que pasa afuera y nosotros no lo controlamos si pasa afuera no lo controlamos pero hay 50.000 jugadores diarios argentinos jugando online ¿qué es lo que pasa? entonces ese es un problema que para mí tiene la economía digital es tan grande tan compleja que la autoridad llega hacia lo que son los casos sexys usando la palabra de Felipe digamos pero hay un montón de casos que están absolutamente fuera del control y bueno con esto termino porque no quiero excederme muchísimas gracias y la verdad que es súper interesante creo que podemos estar todo el día conversando y charlando muchas gracias muy interesante Miguel y ahora vamos a movernos al 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 bloque sobre el barco institucional y aquí le quiero pedir a una distinguida abogada ecuatoriana a María Rosa Favara y también a un distinguido abogado peruano Carlos Patrón María Rosa es abogada de la de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también es doctora en jurisprudencia en la universidad y es socia fundadora de Favara Abogados y Carlos por su parte es licenciado en derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en la Universidad de Oxford y también en la Universidad de Yale y es socio de Payet Rey Cauby Pérez a ver las preguntas inspiradoras ¿qué les parece que la autoridad de competencia sea la encargada de diseñar e implementar las soluciones a los problemas que traerá la economía digital? ¿será capaz si la agencia carecería de conocimiento en los mercados digitales o está montada en una estructura institucional débil como de alguna forma sugieren María Rosa ¿no sería más adecuado radicarlo en otras agencias como Telecomunicaciones o otra nueva autoridad? ¿qué le parece la creación de unidades especializadas en análisis de datos dentro de la misma agencia de competencia como ha ocurrido en otras jurisdicciones y cuán factibles que sean implementadas en su jurisdicción? María Rosa adelante Muchísimas gracias buenos días nuevamente a todos quiero comenzar agradeciendo al centro de competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez y particularmente a ti Felipe por la invitación que me formulaste de comentar yo digo atrevidamente el trabajo de Andrés Inader y sobre todo de participar en este seminario Big Tech y Latinoamérica con tan distinguidos panelistas o copanelistas realmente estoy honrada de hacerlo y abrumada también así que espero estar a la altura de las expectativas mira los temas que planteas en este módulo son tremendamente interesantes y creo que es el centro del trabajo realizado por los autores Andrés Inader sobre esta materia todos estamos absolutamente conscientes de que esta economía digital ha transformado el mundo en los últimos años y creo que también todos podemos coincidir que a consecuencia de la pandemia ha tenido un acelerado crecimiento yo creo que en todas las jurisdicciones no puede no puedo imaginarme una jurisdicción en la que no haya tenido un impacto tan importante como lo ha tenido en cada una de nuestras jurisdicciones y lo veo por los comentarios o lo oigo por los comentarios y también lo he visto por los trabajos que se han realizado y ya los autores lo han mencionado en el Ecuador el impulso que ha tenido el mercado digital es impresionante y vino para quedarse o sea que esto es tremendamente importante que una autoridad de competencia tenga en consideración sobre los temas que planteas mira a mi criterio yo creo que definitivamente la autoridad de competencia debe ser la encargada de diseñar e implementar las soluciones a todos los problemas que están surgiendo de la economía digital y de los mercados digitales es la autoridad de competencia la que realmente tiene la facultad por lo menos en el Ecuador a través de la ley de la materia que es la ley orgánica regulación y control del poder de mercado para investigar para sobre todo ejecutar su facultad de abogacía de la competencia que es clave en esta materia porque a través de esa facultad puede efectivamente estar analizando entendiendo aprendiendo inclusive generando un conocimiento interno en el ámbito del órgano de control para poder efectivamente actuar cuando se requiera y esa facultad de la de la institución tiene que efectivamente utilizarla más a menudo y sobre todo en este caso en particular pero también mencionaron mis colegas que precedieron en el uso de la palabra y sobre todo creo que Miguel un factor importantísimo la cooperación entre agencias si hay alguna autoridad que puede ejercer precisamente aprovecharse de los beneficios de esa cooperación es en este caso la autoridad de competencia de nuestras respectivas jurisdicciones y esa cooperación no es menor es fundamental porque a través de esa cooperación puede efectivamente acceder al conocimiento que otras agencias han desarrollado sobre esta misma materia u otras en general y esa cooperación la tienen las autoridades de competencia y repito no es menor y por tanto tremendamente importante y debe ser repito la autoridad de competencia la llamada a ejercer precisamente esa facultad adicionalmente es la autoridad de competencia la que puede reaccionar con el dinamismo y la oportunidad que esta materia requiere desafortunadamente no lo ha hecho en el pasado por lo menos la autoridad ecuatoriana en casos tremendamente importantes en los que ha requerido esa intervención pero no quiere decir que no lo pueda hacer en el futuro entonces me parece que el dinamismo que requiere este sector en particular la autoridad de competencia es la llamada a actuar para que efectivamente pueda intervenir oportunamente en estos mercados en el caso de que se lo requiera pero adicionalmente porque la facultad de regulación en el Ecuador no la tiene la autoridad de competencia en el Ecuador la tiene una entidad denominada junta de regulación que a diferencia de la superintendencia de control de poder de mercado pertenece a la función ejecutiva y esta junta de regulación que en el pasado sí ha ejercido alguna regulación exante como es en el caso básicamente de mercados de autoservicios y venta de electrodomésticos podría efectivamente inclusive a iniciativa y ojalá iniciativa de la autoridad de competencia dictar una regulación exante para que efectivamente se dé esa solución que los autores han mencionado como una solución híbrida de la cual yo particularmente no soy muy afín me parece que solo se debe dar en casos extremadamente especiales probablemente este lo sea porque tiene la propia autoridad de competencia muchos retos investigativos pero sobre todo porque a lo mejor esa regulación exante le va a permitir solucionar o prevenir sobre todo algunos temas que se puedan estar dando pero para todo ello tiene que conocer y para conocer el otro tema que planteas agencias especializadas o si tienen que haber otras entidades yo considero nuevamente que es la superintendencia de control de poder de mercado en el Ecuador la que tiene que coordinar con el resto de instituciones y autoridades porque no solo lo manda la constitución sino la propia ley y en ese afán de coordinación o en ese ejercicio de coordinación puede sin ningún problema participar en la construcción de una solución con otras entidades pero repito liderando ese proceso la autoridad de competencia y en efecto el generar agencias especializadas o equipos especializados va a requerir de una serie de situaciones que desafortunadamente son limitantes en nuestros países como son los presupuestos la falta de disponibilidad de personal pero es algo una barrera que tiene que superarla la autoridad porque tiene definitivamente que encontrar la forma de conocer estos mercados para poder intervenir creo que usé los minutos con los que contaba así que estoy más bien absolutamente abierta para poder seguir desarrollando estos temas que me parece tremendamente oportunos e interesantes y muchas gracias nuevamente Felipe y a todos los demás muchas gracias María Rosa y ahora entonces paso al piso a Carlos está sin micrófono Carlos listo escuchan sí ahí sí ok muchas gracias ante todo agradecer al SECO y a Felipe por esta iniciativa Felipe que ha estado en ambos lados o en los tres lados de la orilla sabe que las autoridades de competencias regionales coordinan mucho más de lo que coordinan los sectores académicos regionales o el sector privado regional abrir estos espacios de diálogo creo que es súper importante intercambiar experiencias y ver que las preocupaciones que tenemos en los diferentes países son son similares y acá hay mucho que podemos aprender los unos de los otros en cuanto a a la pregunta que nos plantea Felipe para este bloque creo que él ya conoce cuál es mi posición yo yo concuerdo en una idea fundamental que está dicho en este paper y en general creo que es así para todas las ramas del derecho en general nosotros tenemos que diseñar soluciones partiendo de nuestra realidad nuestra realidad política económica cultural en latinoamérica es distinta a la unión europea a suiza o estados unidos no este tenemos que partir con un pie en la tierra de nuestra propia realidad y si partimos de nuestra propia realidad el modelo híbrido que estamos discutiendo a mí me preocupa me genera este preocupación me genera una sensación de que tenemos que actuar con prudencia y que tiene que haber mucha reflexión partiendo de la premisa que en general en nuestros países grados más grados menos el desarrollo institucional y la capacidad de gestión estatal es algo más precaria de lo que vamos a observar en países europeos en Estados Unidos en Suiza en Canadá este esa esa precariedad insisto grados más grados menos entre nuestros diferentes países es lo que me siembra dudas partiendo de la realidad que estamos ante instituciones relativamente precarias jóvenes ausentes en muchos casos de recursos siempre con muy buena intención y muy buenas ganas de con ganas de hacer las cosas bien partiendo de estas premisas concentrar mucho poder en pocas manos es siempre un riesgo y eso es lo que a mí la primera impresión me choca de la idea de juntar la facultad de regular con la facultad de supervisar competencia en cualquier mercado este yo ahora yo 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 coincido con los autores que el derecho la competencia y la regulación ex ante no son cosas contrapuestas no son rivales uno tiene que primar sobre el otro y uno va a matar el otro y solo debemos imponer un muerto yo creo que las dos cosas coexisten y deben coexistir las reglas de competencia existen para todos los sectores económicos por igual con la misma este vehemencia o el mismo rigor las la regulación ex ante existe a lo largo de la economía de diferentes sectores económicos pero con distinta intensidad distintos objetivos distinto distinta este graduación si se quiere dependiendo de qué tan sensibles o no son determinados mercados partiendo de sus estructuras y una serie de otros otras razones digamos no económicas es claro que los mercados digitales hoy día son del tipo que tienden a generar preocupación en las autoridades públicas no esto es en el comentario menciono esto es algo así como el el comentario de la la posición de Luis Brandi sobre este la la maldición de de la grandeza no del tamaño son 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 actores económicos que concentran mucho poder económico y como tal van a generar mucho recelo como tal van a ser regulados yo soy consciente que van a ser regulados ahora si esa regulación debe hacerla la autoridad de competencia estoy convencido que no si este creo más bien que tratándose herramientas complementarias eh lo que debemos es mantenerlas separadas lo mismo que son herramientas complementarias deben mantenerse separadas porque si no se confunden más que complementarias se convierte en una sola herramienta y no es el propósito este acá de repente un modelo un poco más el Estado debe priorizar y concentrar sus recursos y capacidades ahí donde tiene eh la capacidad de generar mayor impacto a un menor costo ¿no? es así como creo que siempre debemos partir de en el diseño de de reglas regulatorias y y enfocar siempre el el problema regulatorio priorizar y concentrar recursos donde podemos tener mayor impacto a menor costo y ahí lo que creo que eso significa para Latinoamérica es que lo que tenemos que priorizar y donde tenemos que primero destinar nuestros recursos es a reforzar la capacidad de gestión institucional de las distintas autoridades con las que contamos en la región si no tenemos que aprender a a caminar firme antes de correr primero tenemos que invertir y reforzar aún más la capacidad de gestión institucional de estas autoridades que ya tenemos Felipe mencionaba que la autoridad debe estar preparada y no improvisar soluciones y de hoy toda la razón tenemos que invertir en que esté preparada en que en que tenga la capacidad y el conocimiento técnico para el día que enfrente estos problemas los pueda enfrentar con como pedía este Miguel hace un momento con celeridad ¿no? con con firmeza etcétera eh problema claro en la economía digital es que la economía digital es un tema socrático este lo único que sé es que nada sé ¿no? en la economía digital sabemos que es un gran monstruo pero nadie puede predecir lo que va a pasar ¿no? porque tenemos un poquito más de canas recordaremos aquellas épocas en las que nadie iba a ser más poderoso que Windows en sistemas operativos nadie iba a tener control de los browsers como Netscape eh en un momento y después como Explorer nadie iba a tener la fortaleza en el hardware móvil que tenía Blackbird ¿no? este y esas historias duraron menos de una década este es un mercado extremadamente dinámico extremadamente efectivo donde este si para algo tenemos que prepararnos es precisamente para entender estos procesos de cambio dinámico y saber cómo enfrentar los problemas sin restarle ese dinamismo a estos mercados a mí una cosa que siempre me ha preocupado la regulación ex-ante es que la regulación ex-ante tiende a perpetuar el poder económico tú miras lo que pasó con las telecomunicaciones hasta el año 94 lo que pasó con el transporte aéreo transatlántico la regulación ex-ante perpetra el poder económico por una serie de razones institucionales que no voy a discutir pero hay que tener cuidado este creo en la separación de de las funciones porque en resumen los objetivos los alcances las limitaciones de una u otra herramienta son distintos y requieren manejarse por separado y trabajarse y reforzarse por separado en mis comentarios explico un poco más esta idea pero si si lo vamos a sintetizar más allá de los objetivos limitaciones este de una y otra herramienta lo que nos tiene que dar en claro es que el derecho a la competencia no es regulación ex-ante si no no estaríamos teniendo esta discusión el derecho a la competencia es law enforcement eso me lo dijo una vez un amigo del del FTC y me quedó marcado y creo que tiene toda la razón el derecho a la competencia es law enforcement y de ahí que la separación entre la función policial o enforcement de la función legislativa o regulatoria es imprescindible esto es 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 prácticamente la separación natural en el estado de derecho ¿no? este es la separación de poderes donde la separación de la autoridad antitrust y la y de la autoridad regulatoria muchas veces va a ser un contrapeso va a ser un check and balance este y eso es positivo porque es en ese diálogo en que vamos a no afinar las respuestas que como estados demos a los diferentes este retos que nos va a presentar no solo la economía digital sino todos los sectores este económicos en general este para acabar quiero soltarles una idea este de repente un poco controversial no lo menciono en el comentario que es quizás la solución para mucho de nuestras economías es es dejar que sean las economías grandes las que encargan el tema ¿no? y nosotros hoy día zapateros o zapatos preocuparnos en problemáticas que tenemos hoy que no enfrentan que son prioritarias este Ecuador Bolivia Perú donde la distribución de alimentos hoy día se da 80% en el sector tradicional no en el retail moderno estamos hablando de economías que están a inicios del siglo XX y estamos pensando en bueno ahora cómo me preparo para las soluciones del siglo XXI espera tenemos nosotros todavía tareas pendientes ¿no? este de alguna manera nos estamos saltando pasos quizás lo que deberíamos hacer ahora es reforzar capacidades institucionales preocuparnos en los problemas estructurales que tenemos hoy dejar que las economías grandes finalmente enfrenten el problema que generan hoy día este este sector las soluciones que vengan de arriba este van a aplicar abajo es la misma cosa porque estamos hablando de mercados finalmente globales y este y si no descuidar nuestra realidad ¿no? ante por el temor de cosas que hoy día pueden estar siendo este de alguna manera contenidas en otras realidades ¿no? un poco la idea de priorizar nuestros esfuerzos insisto en aquello donde nosotros podemos tener mayor impacto a menor costo en el corto plazo eso es super muchas gracias caldo y muy provocador así como también el estudio mismo así que se agradece y bueno son comentarios también que vienen de la experiencia vamos entonces ahora y seguimos profundizando en dificultades y desafíos como si quisiéramos martirizando vamos primero a pedirle a Lucía Ojea de México ella es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es socia en SAI Derecho de Economía y es experta en Derecho de Competencia le vamos a pedir luego a Julio Pellegrini que es abogado de la Universidad Católica y LLM de la Universidad de Chicago y también es socio de Pellegrini y Rencoret y por último queremos que cierre Felipe Serrano de Colombia que es abogado de la Javeriana y tiene un LLM en la NYU y también en la Universidad de Oxford y es socio de Serrano Martínez adelante Lucía bueno pues primero que nada mi gratitud al Centro de Competencia y en especial a ti Felipe por la oportunidad de participar en este diálogo y felicitarlos por esta iniciativa y por el análisis efectuado por Nader y Andrés que aportan elementos valiosos pensando precisamente en la realidad de América Latina sin ignorar la experiencia en otras jurisdicciones lo que sí bueno es adoptando y estoy completamente de acuerdo en adoptar una posición cautelosa de observadores posición difícil en estos momentos en los que se ha construido una narrativa de que las diversas plataformas deben ser disciplinadas desde ya en México dado que la intervención de las autoridades de competencia generalmente no tiene un resultado inmediato vivimos también un momento en el que pues existe una siempre existe una gran tentación para legislar para resolver los problemas con el riesgo de provocar otros y en este sentido pues me parece muy interesante el análisis que hacen los autores ahora bueno respecto del tema planteado pues realmente en realidad es bueno si en México estaremos dispuestos a avanzar en implementar una solución híbrida como la que exponen los autores pues bueno a mí me gustaría nada más tomar que en efecto los autores inician afirmando que para avanzar en este tipo de soluciones primero que hay que romper con el paradigma que alimenta la discusión sobre la regulación ex ante y ex post y bueno efectivamente una de las primeras ideas que generalmente se parte es que las autores de competencia no son reguladores sino sares o hábitos del juego de la competencia y por ejemplo pues utilizando el mismo ejemplo que utilizó Miguel yo también lo uso en mis clases se solía poner el ejemplo del fútbol en donde la FIFA es quien pone las reglas y las autoridades de competencia son los árbitros que actúan durante el partido en México con motivo de las reformas constitucionales en materia de competencia adoptadas adoptamos en el 2013 adoptamos un procedimiento que parte de una solución yo diría híbrida que está contenida en el artículo 94 de nuestra ley que igual que el new tool no se inspiró en la experiencia del Reino Unido y esto permite una intervención de la autoridad de competencia para corregir a través de una intervención regulatoria un mercado que no funciona adecuadamente el procedimiento respectivo sustancia bajo un análisis tradicional de competencia pero sus órdenes o medidas correctivas agentes económicos pues pueden ser tan diversas como la problemática se encuentra y en esto pues hay recomendaciones agentes económicos se pueden emitir recomendaciones de autoridades públicas determinar hacer acceso a insumos esenciales entonces digamos que las facultades de corregir el mercado son amplias es importante que dado a la discusión que hubo en ese momento justamente en el mismo sentido de lo que estamos hablando ahora es importante notar que la ley establece un estándar alto para la imposición de medidas de la autoridad quien tendrá que en el procedimiento verificar que estas generarán incrementos en la eficiencia de los mercados entonces digamos que el tema de eficiencia está ahí y las armas o las lógicas o el análisis tradicional de una autoridad de competencia está ahí en su momento como ya lo lo dije esta facultad fue ampliamente cuestionada por el foro este justamente por por el tema de que una autoridad de competencia no debe ser un regulador en retrospectiva pues incluso con las limitaciones que han enfrentado pues me parece que puede llegar a ser una un procedimiento útil para para atender el tema de los mercados digitales sin embargo este estos mecanismos se enfrentan a un retos importantes uno el primero y ha sido en la experiencia pasar por el tamiz del poder judicial no cuando se trata de recomendaciones que implican a otras autoridades sectoriales por ejemplo en México este procedimiento se aplicó para el caso de los slots en el aporte de la ciudad de México y de alguna manera se emitieron recomendaciones a las autoridades sectoriales y en ese momento pues este la los tribunales establecieron que que son meras recomendaciones y que no existe obligación de observarlas en el caso de plataformas digitales si bien hay algunos este algunas que no tienen digamos una autoridad sectorial en México hay otras que sí por ejemplo si hablamos de las de las plataformas de transporte o las bancarias ¿no? de los fintechs en donde la coordinación entre autoridades es muy importante este también tenemos una un tema de una dificultad adicional en México que es que pues tratándose de de temas de competencia tenemos una autoridad de competencia específica para los temas de telecomunicaciones en México que es el IFT y aquí también la controversia de qué le toca a quién este ha suscitado muchos problemas de de competencia y pues obviamente esto no le digamos esta controversia no ayuda para porque son espacios que los agentes económicos pues aprovechan ¿no? aprovechan pues para para pues para litigar ¿no? entonces este es un problema que tenemos claramente cualquier solución híbrida que tengamos también tiene un problema de respuesta porque si bien se legisla ex ante existe o sea digamos que si llegas a ciertos este participaciones de mercado de ciertos criterios objetivos este pues se desata una regulación ¿no? y entonces finalmente procedimientos legales y estos procedimientos legales pues requieren dar un el principio de due process ¿no? deben ser oídos y escuchados entonces de alguna manera también estas estas soluciones híbridas tienen un problema o un reto de los tiempos para hacer que estas soluciones como decía el artículo 94 en México pudieran implementarse en un tema ¿no? temas que inciden en competencia de plataformas otro caen bajo paraguas de otras autoridades en México en México estas facultades están fragmentadas por ejemplo en el caso de protección al consumidor y un tema muy relevante que es la privacidad por ello la cooperación entre autoridades sectoriales o no sectoriales digamos que tienen incidencia en las plataformas es indispensable para que este mecanismo híbrido funcione ¿no? este por otro lado otra experiencia yo creo que el autor y como ya lo dijo de alguna manera Andrés o no me hace recuerdo es para nada realmente la propuesta híbrida me suena más a lo que nosotros tenemos en México como una declaratoria por sustancial o como en el caso de preponderancia que fue el mecanismo que se implementó para disciplinar a las grandes empresas de telecomunicaciones esta esto no tiene un problema un problema de ver cuáles son los límites o cuáles los criterios que deben de hacer justamente que la regulación asimétrica funcione si es una participación de mercado etcétera me parece también riesgoso poner esos límites pero bueno esto tenemos experiencia y en el caso de la telecomunicaciones en México funcionó digamos para tener una resolución mucho más inmediata sin embargo estos son fenómenos que se habían observado en mucho tiempo y para las plataformas creo que todavía no tenemos esa experiencia clave e interesante el foco de eficiencia como objetivo flexibilidad y los mecanismos de cooperación de los agentes económicos a través de mecanismos en sentidos que tocan los autores me parece que eso es muy importante y pues más importante para mí también es que las laboras las laboras tradicionales de abogacía son muy importantes para esta etapa hasta que pase el temblor como dice el autor y la abogacía permitirá a las empresas tener una mayor visibilidad de los criterios y la posición de la autoridad y esto es lo que facilitará la adopción de medidas preventivas tenientes al cumplimiento incluso la propia autorregulación sin duda podría seguir reflexionando alrededor de estos temas pero ya estoy sobre el tiempo agradezco la oportunidad muchas gracias Lucía muy interesante Julio muchas gracias Felipe muchas gracias por esta invitación y también quiero felicitar a Seco a ti su director a Julio Tapia y a todo el equipo por la organización de este evento tan interesante tan entretenido y útil aprovecho de felicitar además a Andrés y a Laer por el excelente trabajo que realizaron muy novedoso y necesario yo creo que es un tremendo aporte en su trabajo destacan que para poder implementar soluciones híbridas se requiere que la autoridad tenga buena parte las herramientas suficientes pero también la flexibilidad suficiente para poder ir adaptándose a las realidades cambiantes y esencialmente dinámicas que caracterizan a estos mercados digitales entonces la pregunta que naturalmente surge es ¿cómo estamos en Chile? y yo creo que estamos bien creo que estamos súper bien como dijo Andrés el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tiene la facultad regulatoria de dictar instrucciones de carácter general para la ejecución y celebración de actos y contratos pero no solo eso el Tribunal además está dotado también de otras facultades preventivas las cuales incluye la revisar asuntos de carácter no contencioso con la posibilidad de fijar condiciones ¿no es cierto? que recuerden la competencia en los mercados y además tiene prerrogativas propositivas tendientes a modificar normativas o a derogar preceptos legales y parlamentarios que se estimen que son contraria de la libre competencia entonces tiene un conjunto de herramientas que yo estimo que son suficientes y que además permiten la flexibilidad y estas potestades preventivas que tiene el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no son las únicas porque por su parte la Fiscalía Nacional de la Económica también tiene importantes facultades que permiten ejercer políticas de competencia ex ante la potestad de realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y la de formular proposiciones normativas también realiza el control de hace un tiempo ya cinco años el control preventivo de operación de concentración además está facultado para celebrar acuerdos judiciales con los particulares con el objeto de cautelar la libre competencia entonces en definitiva claramente las herramientas institucionales y jurisdiccionales están y además se utilizan regularmente permanentemente entonces ahora bien la irrupción de la economía digital plantea una serie de desafíos nuevos que exigen esfuerzos adicionales por parte de la autoridad el presidente del tribunal de Defensa de la Libre Competencia lo reconoció de manera muy precisa y clara en la última cuenta pública realizada ya hace una semana entonces según explicó el presidente la economía digital exige mayor y mejor coordinación entre reguladores y una mirada holística del mercado además partió que ahora existe el nuevo desafío a la hora de definir los mercados relevantes como ya se dijo por ahí ya un mercado relevante a nivel mundial y el poder de mercado y que sin lugar a dudas la economía digital va a requerir esfuerzos adicionales para detectar conductas sofisticadas sumamente complejas como lo son la coordinación algorítmica entre competidores porque son cosas que no son fáciles de detectar como es lógico todos estos esfuerzos imponen una exigencia adicional importante de la autoridad de competencia que requiere muchísima dedicación tiempo y obviamente presupuesto o sea necesidad altos recursos a mi juicio es en la principal dificultad para afrontar estos desafíos en este punto debe considerarse que el tribunal y la fiscalía se han visto cada vez más exigidas en los últimos años y la carga de trabajo ha ido aumentando de manera progresiva basta con ver las estadísticas públicas para poder hacer cuenta que el ingreso de causa al tribunal se ha incrementado de manera constante en los últimos años y el trabajo de la fiscalía ha ido en aumento especialmente a partir de la introducción de los últimos cambios a la ley introducción de control preventivo y obligatorio de operaciones de concentración que es una carga importante para la fiscalía por todo lo anterior creo que se requiere un esfuerzo público que permita hacer frente a estos desafíos ese esfuerzo puede ir por ejemplo de todas maneras por otorgar mayor presupuesto a la autoridad de competencia que les permita armar equipo multidisciplinario capaces de comprender de analizar y detectar adecuadamente la forma en que se comporta la economía digital como ya lo está haciendo la fiscalía con la creación de la unidad de inteligencia dependiente de la unidad de cartera otra medida concreta que en el mismo sentido es la propuesta del presidente del tribunal de realizar modificaciones institucionales creando nuevas salas en definitiva resumiendo creo que nuestras instituciones tienen las facultades legales hoy para afrontar y asumir la problemática que supone la economía digital sin embargo lo anterior requiere un esfuerzo adicional a instituciones que ya tienen una inmensa carga de trabajo por lo mismo de canalizar todas las alternativas de fomento institucionales que les permita la autoridad de efectar este gran desafío ahora ¿qué experiencias tenemos en Chile? en sectores específicos como el sector de las telecomunicaciones o los medios de pago ambos sectores tienen en común el que están especialmente marcados por la presencia de soluciones digitales e innovaciones tecnológicas son digamos así rubros que están impactados constantemente por la innovación y por los desarrollos digitales circunstancias que puede tener repercusiones en la competencia transitoria o quizás permanente entonces por lo mismo han sido preocupación de los particulares y la autoridad de competencia en Chile quizás un ejemplo bastante ilustrativo de lo que estoy diciendo es lo que ha ocurrido con la industria de los medios de pago que se encuentra actualmente en revisión por parte del tribunal y al respecto personalmente creo que una de las grandes virtudes de nuestro sistema de competencia es que lo otorga la autoridad amplias facultades para revisar para estudiar para analizar mercados algunas de las cuales pueden ejercerse de oficio lo que otorga aún más libertad autonomía y flexibilidad siguiendo un poco el trabajo que estamos comentando para poder revisar posibles fallas de mercado y eventuales defectos de la reconocción de hecho sin ir más lejos hace solo algunos meses el tribunal decidió de oficio iniciar un proceso de instrucción de instrucciones de carácter general en el mercado de los medios de pago especialmente marcado por la presencia de soluciones digitales innovaciones tecnológicas precisamente por eso y quizás lo último que gustaría comentar para aprovechar cuanto me quedo un poco segundo en Chile ¿estamos dispuestos a avanzar en implementar soluciones híbridas como lo que está el trabajo? Yo creo que sí yo creo que sin duda hay mucho en lo que avanzar pero nuestras autoridades ya han demostrado una creciente preocupación por ir preparándose para este fenómeno que ya es una realidad global y que ha llegado para quedarse de hecho en sus recientes cuentas públicas tanto el tribunal como la fiscalía manifestaron un interés e inquietud particular por estos temas tanto así que la fiscalía decidió incluso modificar después de casi 10 años la guía para análisis de operaciones de concentración horizontales con especial foco en los mercados digitales y no solo eso como mencioné hace un minuto también el hecho de que recientemente la fiscalía creó una unidad de inteligencia dependiente de la edición de carteles con especialistas en ciencia económica y bien tecnología de la información son equipos multidisciplinarios que se necesitan y que serán sumamente útiles para prevenir de estar y perseguir atentados a bienes competencias en estos mercados por ejemplo lo que comentaba los ilícitos cometidos por medio de algoritmo para terminar naturalmente dicho evidente interés de la autoridad tiene que ir acompañado de un constante monitoreo de la realidad internacional a irnos adaptando de una manera flexible hirviendo y el uso permanente de las plataformas de coordinación y de cooperación mutua por otras autoridades en el extranjero especialmente considerando que los mercados digitales tienen un impacto de la sentencia bancariamente global así que con eso termino muchas gracias Julio muy interesante la perspectiva chilena y ahora tenemos y nos quedan 15 minutos quiero aprovecharlo al máximo y quizás lo que lo que debiera hacer primero es ofrecerle a André y Nader si tienen algún comentario o alguna reacción en relación a la a los a los comentarios que acaban de hacer los abogados y abogadas de estas siete jurisdicciones específicas en relación al estudio que usted elaboraba si muy brevemente primero bueno nuevamente agradecer a todos los comentaristas realmente muy te falté yo perdón no perdón Felipe no perdón en el apuro no en el apuro Felipe Serrano de de Colombia y muchas gracias por advertírmelo así que por favor haznos tu posición y te pido disculpas no te preocupes un gusto estar acá con ustedes muchísimas gracias a a a Felipe y y una felicitación especial a 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 por el que creo es un fantástico paper que nos pone a pensar mucho y a discutir sobre las facultades de las autoridades para lidiar con lo que serían en algunas ocasiones diríamos prácticas anticompetitivas o en perjuicio de los consumidores en estos siete minutos voy a explicar yo porque estoy en desacuerdo con otorgar facultades regulatorias o híbridas adicionales a la autoridad de competencia por lo menos a la autoridad colombiana y y parto por decir que toda propuesta de política pública propuesta regulatoria o de funciones parte de la identificación de un problema del régimen actual de una insuficiencia del régimen actual bien sea o en su regulación o en las facultades que otorga o en el ejercicio de esas facultades y la solución pues debe estar encaminada a abordar esos problemas y en este caso la propuesta diríamos se centra en dos principales insuficiencias que mostrarían los regímenes de competencia para lidiar con presuntas conductas anticompetitivas o con lo que serían conductas anticompetitivas de las Big Tech si se quiere uno es que la investigación y sanción de esas conductas o sea la facultad de expost que tiene la autoridad se demora demasiado en llegar a una solución entonces suponte tú que Felipe que Facebook realiza alguna conducta anticompetitiva pensamos que si la autoridad se va a demorar cinco años en una investigación pues demasiado entonces porque no mejor le ponemos una facultad para que desde que arranca el trámite pueda tomar medidas cierto eso por una parte y por otra parte incluso si llega la solución después de cinco años pues esa solución no sería efectiva porque terminaría en una sanción o de pronto en una orden insuficiente y por eso diríamos que sugeriría otorgar una facultad más amplia casi regulatoria o híbrida para que la autoridad desde que inicia el trámite si se quiere pueda tomar medidas frente a la actuación de una compañía determinada con supuestos de simple o de aparente simple determinación por ejemplo si esta empresa tiene el 40% más del mercado tiene que actuar de esta manera y mi sensación es que la autoridad colombiana seguirá y creo yo debería seguir creyendo únicamente por lo menos para este problema particular en sus facultades expost porque creo son suficientes y por qué creo que las soluciones híbridas no deberían ser las ideales primero porque creo que no atacan el problema identificado pero segundo porque creo que las autoridades hoy en día un poquito en línea con quienes me precedieron tienen las facultades para abordar los problemas de competencia lo que pasa es que en muchos casos no las ejercen no las ejercen adecuadamente entonces primero creo que las soluciones regulatorias o híbridas digamos o más rápidas realmente no son tan rápidas si uno mira cómo ejerce las facultades por ejemplo la conjunción de regulación de comunicaciones en Colombia que tiene facultades exante para mercados de voz y datos son soluciones que toman tres cuatro cinco seis siete años porque como decía Lucía incluso cuando se van a adoptar decisiones exante particulares hay un debido proceso normalmente si es una empresa con un poder determinado se va a defender interpondrá sus recursos de amparo etcétera y van a tomar igual o más tiempo del que toma o puede tomar hoy en día una investigación en materia de libre competencia segundo yo no creo que el hecho de que una autoridad se demore mucho para solucionar un problema sea un digamos un criterio un argumento para darle más facultades a mí me impresiona que las autoridades estén tomando tanto tiempo para decidir y y en el derecho continental somos muy amigos de que cuando algo no funciona en vez de arreglarlo creamos una facultad adicional y creo que deberíamos enfocarnos más bien en qué facultades tienen las autoridades hoy y cómo las pueden ejercer pero además imaginemos nosotros una facultad exante basada en el porcentaje de mercado que tiene una una compañía sin necesidad de determinar si es dominante o no ni analizar barras de entrada etcétera incluso esa decisión va a tomar muchísimo tiempo y va a tener una cantidad de debates ¿cuál mercado? empecemos por la definición del mercado relevante y ahí vamos a tener las mismas dificultades o por lo menos dificultades similares a las que hoy tenemos al momento de definir una si alguien es dominante o no y creo en general que las facultades que las autoridades por lo menos en el caso colombiano y me atrevería a decir que en el caso latinoamericano tienen facultades suficientes para lidiar con este tipo de retos lo que pasa es que tienen que usar esas facultades por ejemplo la autoridad en Colombia puede decretar medidas cautelares cuando y dar órdenes específicas cuando considera que hay una práctica anticompetitiva en cualquier sector incluido mercados digitales en segundo lugar puede al abrir investigaciones como señalaba Marcelo en el caso de Brasil llegar a acuerdos que implican la modificación de conductas que pueden ser incluso mucho más efectivas que una orden regulatoria llegar a acuerdos con el investigado en el marco de una investigación para que cooperativamente cese determinada conducta entonces creo que antes que pensar en facultades adicionales deberíamos pensar en cómo utilizamos adecuadamente las que tenemos y finalizo con un con algo que dijo Carlos el patrón que me pareció muy interesante yo yo siento que las autoridades de competencia en Latinoamérica todavía tenemos tantos retos en mercados análogos por decirlo de alguna manera que estamos en debates de azúcar cemento etcétera que no hemos yo creo que ni siquiera vamos en el 50% de ese reto y me parece que otorgar facultades adicionales para pensar en mercados digitales puede ser prematuro yo me centraría en utilizar las facultades que tenemos ahora y en arreglar los problemas de términos de tiempo de órdenes con lo que tenemos en vez de pedir más facultades para problemas o cuestiones que se pueden solucionar con las herramientas actuales muchísimas gracias con eso con eso termino y Felipe de nuevo mil gracias por la invitación muchas gracias Felipe muy muy claro y convincente como siempre y ahora entonces le paso la palabra a 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 en en pocos minutos que reacciones quieren de qué manera quieren reaccionar frente a los a los comentarios que se hicieron si ahora sí muchas gracias Felipe bueno nuevamente y ahora sí agradecer por las los comentarios tan generosos claros y y por cierto útiles a ver en primer lugar indicar que 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 nada esta esta propuesta lo que estamos discutiendo es una una primera aproximación para generar este debate y en ese sentido misión cumplida tenemos tenemos debate tenemos distintas posiciones y eso nos pone súper contentos ¿no? lo segundo intentando ser breve aquí hay un tema evidente de capacidades de las instituciones en la región que se repiten en las distintas intervenciones y en ese sentido acá nosotros nosotros como decimos en Chile no pretendemos poner la carreta delante de los bueyes y hay prioridades y lo primero evidentemente es avanzar avanzar en las mejoras que requieren las instituciones y que por cierto tal como lo ilustró Julio en Chile favorablemente hemos avanzado mucho diríamos en los últimos al menos 15 años en la institucionalidad de defensa de la libre competencia en tercer lugar en relación a las preocupaciones puntuales sobre todo exhibidas por Carlos en relación a los riesgos para el Estado de Derecho ¿no? y las garantías del Estado de Derecho de la aplicación de regulación por parte de las agencias de competencia bueno la verdad es que existen múltiples mecanismos la experiencia comparada y bueno por cierto también en Chile ¿no? que permiten avanzar en esa línea la línea que nosotros proponemos sin digamos asumir riesgos relevantes en relación a la vulneración de esos principios de esas garantías ¿no? la separación de poderes está está resguardada nadie podría decir lo contrario por ejemplo a partir del ejercicio del Tribunal de Defensa de Libre Competencia de su facultad de dictar instrucciones de carácter general y por último y haciéndonos cargo o haciéndome cargo de quizás el tema más filosófico de fondo que tiene que ver con la preocupación por votar este paradigma que establece una dicotomía entre regulación y competencia mi impresión es que acá también tenemos que ser flexibles el tiempo el escenario geopolítico nos exige eso cuando uno revisa los planteamientos que se han dado en el contexto de la Comisión Europea los programas presidenciales de Biden y los programas presidenciales también que tenemos también en esta región nos damos cuenta de que quienes creemos que el mercado es el más eficiente asignador de recursos tenemos que ser flexibles y tenemos que ser flexibles porque de lo contrario el riesgo es que la realidad nos pase por el lado y finalmente terminemos siendo más propositores de temas filosóficos que de propuestas de política pública eso muchas gracias nuevamente Andy sumarme a los agradecimientos creo que fue muy entretenido escuchar estas posiciones porque se plantea una dicotomía que creo que es bien interesante acá estamos hablando de Big Tech estamos hablando de temas comunes a todas las jurisdicciones que participaron acá y probablemente de cualquier país pero a la vez cada uno y no me excluyo de esa conclusión lo hacemos desde nuestra en nuestras instituciones y eso y eso genera genera este debate que creo que es tan interesante porque al final muestra cómo distintas herramientas regulatorias pueden ser más eficaces en ciertas jurisdicciones que en otras por eso yo creo que acá más que hacer una réplica que no quisiera hacer porque creo que al final todas las opiniones pueden terminar contribuyendo es importante tratar de sacar cuáles son los temas que probablemente van a requerir más análisis y que van de la mano y a mí me surgen dos o tres al menos el primero es el diseño institucional yo creo que puede haber algo de probablemente quienes expusimos desde Chile hoy día mostramos una mayor confianza en las autoridades de competencia puede que eso esté relacionado con el diseño institucional chileno de tener finalmente un tribunal independiente que forma parte al final de una lógica no de revisión judicial sino de una lógica de procedimiento adversarial desde la primera instancia entonces si bien es una ranicia institucional nuestro tribunal que ejerce facultades jurisdiccionales y al mismo tiempo facultades regulatorias puede haberse quizás transformado en una ventaja pero de la mano del diseño institucional también va a otras cuestiones que son muy relevantes uno no puede crear facultades regulatorias si es que se olvida del resto del derecho del derecho administrativo desde el punto de vista del diseño institucional y desde el derecho procesal pensando en la revisión judicial que hablaba que hablaba Lucía pensando en en los tiempos y eso al final transforma que este que este debate y estos temas tengan un componente claramente competitivo de qué herramientas necesito desde el punto de vista de la competencia para promover la competencia en los mercados en este caso el mercado de la Big Tech pero a la vez no podemos dejar de lado el derecho para que la herramienta finalmente finalmente funcione y en este contexto es que creo que lógicas lógicas pensando para cerrar la idea de híbridas como las que estamos pensando no pueden en ningún caso imponerse necesariamente por sobre otras sino que se trata finalmente de ponerla en el set de herramientas que tenga el regulador el legislador la autoridad de competencia al momento de ejercer caso a caso porque evidentemente van a haber casos donde la herramienta probablemente sea más bien el juicio exposto porque no hay un tema quizás más estructural sino más bien conductual de querer sancionar y otros que probablemente requieran quizás herramientas herramientas más regulatorias que como las que proponemos entonces básicamente creo que todo esto sirvió para dejar el debate sobre nuevas formas de poder intervenir porque con esto sí que cierro al final lo que está detrás de todo es que regulación ex ante y ejercicio exposto no son sino parte de la misma moneda que es la lucha contra el poder de mercado que tanto daño le puede hacer a la competencia y a la democracia muchas gracias nada y muchas gracias andrés bueno yo creo que tenemos material para hacer otro zoom en otra oportunidad yo creo que hay muchas preguntas que quedaron en el aire a mí me gustaría saber bueno que por ejemplo que medidas concretas tomarían ustedes si fueran jefes de una agencia de la agencia de sus países cómo abonar la coordinación regional cómo enfrentar la fragilidad institucional que detrás de varios de sus comentarios está presente qué otras alternativas hay de otro tipo de regulaciones pero también cuestiones más profundas todavía de innovación de dinamismo de garantías legales de plazo de eficiencia en la respuesta de certeza que es lo que supuestamente el derecho vende y en este punto está tan difícil navegar del parroquialismo en relación a la mirada que tenemos cada uno como país en relación a este que claramente es un desafío novedoso en la globalización respecto a esa empresa yo creo que vamos a tener que quedar hasta acá el tiempo es un tirano y lo sabemos especialmente gente ocupada como todos nosotros y bueno simplemente agradecer este espacio este puente que hemos creado conversación a este nivel y esperar que bueno nos veamos en otra oportunidad a propósito de discusiones en esta materia y en otras materias así que muchas gracias a todos cuídense y espero entonces que nos podamos ver pronto gracias Felipe gracias a todos gracias Felipe gracias Felipe saludos a todos que le vaya muy bien gracias muchas gracias muchas gracias gracias